Aquí estás Temos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Te adoraré Aquí estás Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Milagroso Milagroso Sanando mi corazón Sanando mi corazón Te adoraré 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 Así eres Así eres Así eres Así eres Así eres Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás sobrando Tú, así eres tú, aquí estás. Gracias por ver el video.